Hola, hola a todos, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentre. Mi nombre es Javier y hoy vamos con información súper importante nuevamente con el tema de los Estados Unidos. Definitivamente, lo que viene ocurriendo en Estados Unidos después de la selección es algo totalmente atípico. Atípico en todo sentido. Atípico en el sentido en que Donald Trump presentó todas las pruebas necesarias para demostrar que lo que había ocurrido definitivamente no estaba bien por parte de los demócratas. Pero también, al parecer, todas las instituciones en los Estados Unidos se confabularon con el Partido Demócrata para no permitir que Donald Trump pasara las diferentes pruebas que estaba teniendo en contra de las elecciones del año pasado. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, pues, dado el caso, pues, entregó el poder sin ningún inconveniente. Aún así, los demócratas continúan con su labor o con su, digamos que su misión en este caso ahora es precisamente la de desestimar a Donald Trump para las próximas elecciones del 2024, puesto que Trump dijo que iba a continuar sí o sí en la política con el Partido Republicano de los Estados Unidos por el cual se volvería a lanzar como presidente en el 2024, si Dios lo permite, obviamente. Luego, Donald Trump alistó una oficina que ha llamado la oficina del expresidente. Una oficina donde va a controlar y, obviamente, va a ser una oposición muy fuerte para Joe Biden desde este lugar. Esta oficina está ubicada, precisamente, en el estado de la Florida, donde reside Donald Trump. Ahora, ¿qué ocurrió? La noticia que les tengo el día de hoy, pues, también es muy importante y sigue siendo relacionada con nuestro presidente Donald Trump. Donald Trump... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!